muy buenas todos gente que tal están aquí estamos de regreso una vez más en marvel batalla de superhéroes y bueno pues últimamente tenemos bastante marvel aquí en el canal y pues en esta ocasión vengo con muchas ganas a subir a mi ghost rider a su nivel máximo que bueno ya tengo los materiales necesarios pero no sé si me va a dar el ISO suficiente para poderlo subir a su nivel máximo que yo creo que va a comer demasiado y pues vamos a ver de hecho les muestro que ya lo subí hasta su siguiente rango pero todavía no lo he terminado de subir para que lo vieran aquí en el vídeo de hecho dónde estás ghost rider compañero no te escondas que todos te queremos ver queremos ver esa cara llena de odio que tienes bueno eso sonó un poquito mal esa cara de malvado que tienes pero en el fondo eres un chico bueno verdad que bueno aquí te vamos a subir hasta tu nivel 40 no nivel 40 vamos a intentarlo porque pues como les digo no tengo mucho ISO me hubiera encantado que se me duplicara este ghost rider o doctor strange para que me dieran este ISO del místico pero pues en este caso vamos a hacer lo que se pueda vamos a intentarlo subir así a ver hasta qué nivel llega a ver por aquí tengo un poquito de ISO místico tampoco es mucho vamos a ver lo reclamamos ahí poco a poquito y vamos a ir subiendo a mi ghost rider se viene se viene ahí está nivel 5 llega por lo menos pero antes de seguir subiendo a ghost rider me estoy dando cuenta que tengo demasiado ISO hábil por aquí estorbándome así que tengo que subir a alguien más no sé si subir a king pink o a hawkaii o al soldado del invierno que bueno ustedes me dijeron que si son buenos personajes así que de hecho voy a subir al dios hawkaii verdad venga vamos a subirlo a ver si es tan bueno y pues ahí está creo que va a llegar bastante lejos no su nivel 10 por lo menos perfecto de hecho yo creo que hasta se sale sobrando por aquí bastante ISO pues si sale sobrando vamos a darle un poquito de este no también para quitarme lo de encima le doy estos uno amarillo y dos científicos y ya llegó hasta su nivel 10 no y ahora para subirlo a su siguiente rango aquí tenemos este vídeo con doble ascensión vamos a subir a hawkaii y también al poderosísimo ghost rider no venga vamos allá y pues así nos quitamos bastante de este ISO ya está en su rango 2 casi casi máximo madre mía no sabía que tenía tanto ISO aquí este disponible bueno 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 a ver ahí está lo subimos hasta su nivel 20 y tiene ya 1748 de potencia lo podemos ascender una vez más pero creo que eso sí ya sería excesivo no bueno pero qué somos venga hoy venimos a ascender personajes lo ascendemos hasta su siguiente nivel y pues ya me quito de encima este ISO hábil de aquí que bueno tal vez tenía que haberlo gastado aunque fuera ISO hábil se lo hubiera tenido que dar a mi ghost rider pero prefiero aprovecharlo así para que se aproveche más no así nos dan más puntitos este si le damos ISO de su clase a los personajes pues nos dan más no así que venga ahora sí ya tenemos todo el espacio disponible lo dejamos en su nivel 12 y bueno ya tiene 1879 de potencia hawkaii y ahorita también lo vamos a probar de hecho así que bueno ahora sí podemos continuar con nuestro ghost rider por aquí con toda la tranquilidad del mundo venga aquí ghost rider mejoramos y nos metemos por aquí para reclamar todo este ISO místico que tenemos y pues ver hasta qué nivel llega no ahí está casi casi pude reclamar todo y llega hasta nivel 22 bueno estoy viendo que no me va a dar ni siquiera para subirlo a nivel 40 madre mía yo pensaba que si iba a tener suficiente a ver venga filtro místico vamos a reclamarlo todo y ahora vamos a reclamar el básico no hoy que estoy haciendo a ver básico bueno aquí tengo bastantes de estas cositas de hecho creo que voy a hacer un corte por aquí para irlo subiendo y ahorita vemos hasta qué nivel llega no venga voy a hacer un corte y bueno gente pues si me dio el suficiente ISO básico para subirlo hasta su rango 4 máximo nivel 40 y pues ahora sí se viene lo chido ah por cierto creo que no se los había comentado pero miren la foto de perfil tan guapa que me compré aquí en este juego que bueno tengo ahorita esta de de spider-man y pues solamente cuesta 150 runas y dije venga vamos a comprarla iba a comprarla de el coleccionista o el gran maestro como se llame esta persona que bueno cuesta 500 runas pero eso sí me dolía así que dije la de spider-man de hecho me gusta más se ve más guapo y pues ahora sí vamos a subirlo hasta su siguiente rango aquí gastando todo para ascenderlo hasta su rango máximo a su rango 5 de 5 espero que después no me toque un motorista fantasma de de 5 estrellas o de 6 estrellas porque me daría mucho coraje no pero bueno no importa yo creo que este personaje vale la pena muchos de ustedes me estuvieron diciendo si makoto asciendenlo porque te va a gustar este personaje es de los top por aquí así que te va a servir bastante no y venga les voy a hacer caso vamos a ascenderlo y pues ahí está gastando nuestros ISOs y pues ahí está gastando nuestros catalizadores místicos que acababa de juntar y pues mi primer personaje a su rango máximo ahora vamos a ver hasta qué nivel me llega no sé si me vaya a llegar para subirlo hasta su nivel 50 pero pues sería genial eh a ver venga por ahorita lo subimos un poquito por aquí venga por favor no te me trabes internet no me hagas esto y se viene nivel 5 si hay problemas de internet me dice me comenta el juego ahí está ya por fin subió a nivel 5 y pues vamos a ver hasta qué nivel me llega que espero que me llegue por lo menos a su nivel 30 o algo así venga que todavía tengo bastante ISO básico tengo 327 por aquí por reclamar así que bueno a no no son 327 de los que yo pensaba entonces ya no me va a dar para mucho más solamente lo voy a poder subir hasta su nivel 10 y pues esto sinceramente es un poquito fail eh así que bueno lo tengo en su rango máximo pero lo tengo un poquito débil sinceramente a ver vamos a seguir reclamando por aquí o inclusive me dan ganas de gastarme todo el ISO que tengo aunque no sea para él porque tengo por ahí ISO mutante que no estoy ocupando pero no creo que me voy a contener y lo vamos a dejar por ahorita en su nivel 11 aquí a Ghost Rider y en serio pensaba que me iba a dar para llevarlo más lejos pero bueno no importa espero que no les moleste ya para el siguiente vídeo lo voy a tener a su más alto nivel a su nivel 50 pero por ahorita se queda nivel 11 el poderoso Ghost Rider tiene ahorita 3835 de potencia y no estoy seguro si después cuando lo suba a su nivel 50 va a terminar siendo mi foto de perfil porque bueno ahorita mi este mi duende verde sería mi foto de perfil porque tiene 4400 de potencia pero no sé si este vaya a llegar más lejos arriba de 4400 no tengo ni idea pero bueno si se me duplica obviamente si llegaría más lejos que mi duende verde pero está un poquito difícil el duende verde tiene mucha potencia por así decirlo así que bueno vamos a probarlo aquí a mi Ghost Rider a ver de lo que es capaz ahora que está más chetado que nunca y pues vamos a probarlo por aquí en duelo contra mis amigos que tengo por aquí y de hecho a esta persona me acuerdo que le abrí sus cristales en un vídeo y vamos a intentar reventarle a su capitana Marvel que está muy chetada tiene 7411 de potencia pero bueno creo que le podemos ganar con Ghost Rider tiene 3800 nuestro Ghost Rider tampoco es poca cosa venga vamos allá y pues primer combate con un personaje a rango máximo mi primer personaje a rango máximo y estoy bastante feliz eh muy muy feliz venga capitana que te reventamos ahí está como pueden ver bueno 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 pega unos buenos guantazos aquí Ghost Rider y le voy a meter sangrado ahí está ya tiene el sangrado puesto ahora estamos esperando por aquí el segundo poder ahí está segundo poder bueno me pudo hacer la parada de hecho entonces yo no sé cómo aplicar los poderes de Ghost Rider porque la otra vez también me pasó así los poderes de Ghost Rider como que la máquina los los detecta bueno este no ahí está le ponemos destino sellado y ya prácticamente ya cayó a tu casa capitana Marvel bueno por favor no nos duró nada creo que estuvo bastante bien este combate y eso que tenía mucha potencia esta capitana 7400 pero no fue rival para nuestro Ghost Rider venga le bajo un poquito el volumen porque no sé si está sonando muy fuerte aquí yo lo oigo bastante bien lo oigo normal el juego pero luego aquí en la grabación me sorprende que suene tan fuerte y a ver vamos a ver de hecho vamos a enfrentarnos a alguien más a ver por aquí de los que tengo añadidos Thomas Ackerman creo que ya nos enfrentamos contra él tiene a un Bishop no si tiene un Bishop de 5664 a ver quién más tenemos por aquí y bueno siguiente duelo y pues por aquí nos vamos a enfrentar ahora una Wempul que bueno una Wempul bastante chetadita de cuatro estrellas a su máximo nivel y bueno también está duplicada que eso la vuelve más peligrosa de hecho no venga Wempul por favor de hecho esta persona creo que me había pedido que que le hiciera duelo contra contra ella no bueno contra él así que bueno ahí está le ponemos un poquito de sangrado que ese sangrado se lo tenía que haber metido después del primer poder pero como que con este sonso no me salen bien los combos eh uy hablando de combos miren nada más como me lo quiere aplicar él pero no se lo vamos a dejar creo que aquí para hacer los poderes con con Ghost Rider tengo que primero hacerle parada al oponente porque no me salen los combos eh no sé si sea yo que no los vamos a aplicar en el momento justo pero bueno a ver como pueden ver aquí el oponente me los bloquea madre mía ahí está bueno Wempul se está luciendo que de hecho pues me gusta mucho ese personaje en algún momento quisiera tener yo también mi Wempul de cuatro estrellas o si se puede de cinco estrellas mejor aún eh así que bueno ahí está le ganamos y pues mi Ghost Rider está muy feliz está bastante genial y pues ya lo quisiera tener en su nivel máximo a ver venga vamos a hacer otro combate por aquí y bueno pues vamos a enfrentarnos por aquí ahora un Ghost Rider que es más chetado que nosotros mírenlo nada más este es un Ghost Rider al máximo alcanza seis mil doscientos y pico como pueden ver y yo no sé por qué me estoy dejando pegar pero bueno este le estamos dejando aquí hacer sus combos para que se luzca este Ghost Rider que bueno está bastante genial a ver ahí está y no sinceramente no puedo aplicar aquí los poderes en combo con con esto tengo que aplicarlo siempre cuando esté en parada el oponente a ver ahí está venga por favor eh que él si quiera ser maquito del combo y más separada justamente eh bueno bueno ya como que estoy pensando que voy a perder like si tú también lo piensas ahí está madre mía mira nada más como remontamos por aquí y vamos también a recuperar vida y le voy a aplicar mi tercer poder ahí está contra Ghost Rider de Franco Godred bueno bueno un saludote Franco si me estás viendo que de hecho pues creo que es suscriptor tiene que serlo a ver creo que se muere con ese veneno no eso espero porque bueno de todas maneras lo reventamos por aquí aunque tenga guardia se la alcanzamos a partir y por un momento pensé que iba a perder este combate y bueno pues creo que eso sería todo por este vídeo ya probamos aquí a mi Ghost Rider en unos duelos bastante suculentos o bueno vamos a meternos también a la arena vamos a hacer un combate de estos normalitos o sea de un solo personaje aquí en la arena de hecho tengo que ponerme a hacer más arenas pero es que no he tenido tiempo ahorita con tantos juegos que estoy jugando y pues me estoy viciando ahí con Marvel Future Fight también pues como que no he tenido tiempo a ver una pelea rápida que de hecho me va a tocar un oponente muy complicado porque llevo una buena racha no o tal vez no a ver creo que este personaje no es muy fuerte que digamos y pues se la voy a partir inclusive por tipo no a ver ahí está contra otra capitana Marvel nos enfrentamos venga de ahí y pues si tengo que aprenderme un poquito mejor los combos de Ghost Rider tengo que aprender a hacerlos así cuando los tengo en parada porque si no no puedo hacer el combo así que ahí está le ganamos pero este estuvo muy fácil venga vamos a hacer otro combate porque siento que que no nos duró nada y bueno pues ahora si nos tocó un rival en condiciones nos tocó por aquí alguien que es bastante duro o dura creo que es una chica Morningstar y bueno pues tiene mucha potencia y también está despertada eh que bueno creo que de hecho somos buen rival para ella porque somos inmunes al sangrado entonces no nos afecta que ella hace sangrar no si 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 con solamente golpearla nos haría sangrar así que bueno es perfecto Ghost Rider para ella y bueno pues miren como la estamos poniendo ahí está mira nada más y pues terminamos este combate ya con eso le hicimos le hicimos drena poderes madre mía le ganamos a una Morningstar a una Morningstar de cuatro mil y pico y bueno ahora sí espero que les haya gustado este vídeo ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco muchísimo y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao